Hola, si tienes una cegueta como esta, un mini arco como este, parecido a este, recuerda lo que debe tener, mira, si, para vía de corte, pues debe estar completo, es muy útil, es un mini arco precisamente para cortar en pequeños espacios, pero a veces se te olvida que ya le quitaste la cegueta, ya se te gastó, ya te la acabaste, y se te olvida que pues aquí aflojaste este tornillo, este tornillo se lo quitaste, se lo quitaste, y ya no supiste donde quedó, se te perdió, pues parece ser que es algo sencillo, mira, es un tornillo común y corriente, pero sin el cual, sin ese tornillo, prácticamente, pues la cegueta se vuelve inservible, esta como quiera que sea, esta nueva, esta apretadita, esta ahora si que justa, pero este tornillo que ves aquí, precisamente es el que aprieta tu cegueta y le da firmeza, firmeza para poder hacer el corte, de lo contrario, la cegueta se te va a estar saliendo, se te va a estar saliendo, y se te va a estar saliendo, entonces, un tornillo que pareciera ser que no tiene sentido, pues la verdad, si tiene sentido, mira, te aprieta la cegueta perfectamente bien, tu ves el tornillo y piensas que, que ocupas otra cegueta, porque seguramente la cegueta llega de aquí, a este espacio, y de ahí le metes el tornillo, pues no, no, es precisamente para malizarla así, como lo ves, por fuera, sobrepuesta, para darle rigidez, para darle macices, para que no se te salga, entonces, para la próxima vez, cuida tu mini arco, para que esté completo, pero en caso que no tengas este tornillo, pues acude a tu ferretería, donde venden tornillos, entonces, compra uno de media pulgada, o menos, cuando menos mínimo de media, y vas a ver que con ese, lo suples, y tu cegueta va a seguir, este, sirviendo, si, porque a mí me pasó, hace ratito, llegó un cliente y me dice, oye, la cegueta no me sirvió, mira, yo la quiero para esto, no, mire, pues, rápido que se lo resuelvo, y se fue más contento que nada, porque, pues ya, le pusimos su tornillo, y su mini, mini arco, está completamente íntegro, recuérdalo, saludos.